Cuando tienes un sistema hidroneumático, que es un equipo básicamente constituido por una bomba y un tanque, hay un dispositivo que muchas veces tenemos que calibrar y este es el presostato o switch de presión. El presostato lo que hace es comandar a la bomba en ciclos de encendido y apagado. Para saber qué tipo de presostato tenemos, podemos ver la configuración de fábrica donde dice en este caso que el encendido es a 20 psi, en donde si la presión cae por debajo de este punto, el contacto cierra y el apagado es en 40 psi, lo que hará cuando la presión llegue a 40 psi. Allí el contacto abre, cortando el paso de corriente a la bomba. En este video vamos a ver en un minuto lo fácil que es calibrar un presostato, pero también vamos a ver qué otros problemas puedes tener, porque a pesar de tener un presostato correctamente calibrado, podrían presentarse otros problemas debido a que debemos de ver el sistema como un conjunto. Vamos a realizar la calibración del presostato. En este caso, este dispositivo está configurado de fábrica para encenderse en 20 psi y apagarse en 40 psi. Tenemos dos tuercas, la tuerca 1 que está sobre el resorte grande y la tuerca 2 que está sobre un resorte pequeño. Utilizaremos una llave de 3 octavos para manipular ambas tuercas. Comencemos con la tuerca 1. Girando en sentido horario, es decir, ajustando, desplazaremos tanto el encendido como el apagado hacia niveles más altos de presión, manteniendo el rango original de 20 psi. Por otro lado, si giramos en sentido antihorario, es decir, aflojamos, desplazaremos el apagado y el encendido hacia niveles más bajos de presión, siempre manteniendo el rango de 20 psi. Ahora, en cuanto a la tuerca número 2, girándola modificaremos únicamente la presión de apagado, manteniendo constante la presión de encendido. Al girarla en sentido horario, es decir, ajustando, elevaremos el punto de apagado, ampliando así el rango. En cambio, si giramos en sentido antihorario, es decir, aflojamos, bajaremos el punto de apagado, cerrando el rango. Este proceso nos permite personalizar el funcionamiento del presupuesto según nuestras necesidades, ajustando tanto los niveles de encendido como de apagado y ampliando o reduciendo el rango de presión. Bueno, ya sabemos calibrar un presostato, pero veamos qué otros problemas podemos tener a pesar de saber calibrar el presostato correctamente. Y uno de los problemas es que la bomba no apaga, el sistema no apaga. Y esto ocurre porque el rango de calibración de apagado es muy alto, el nivel de apagado es muy alto y la bomba simplemente no puede llegar a esa presión. ¿Cómo podemos saber cuál es la presión máxima en la que nosotros podemos calibrar el presostato? Dependiendo de la bomba, tenemos que revisar la placa de datos. Y en este caso, en esta bomba, podemos ver que la presión máxima de trabajo son 32 metros. Estos son 32 metros de columna de agua, que para transformarlos a PSI, tenemos que multiplicarlo por el factor de conversión 1.42. Entonces decimos 32 metros por 1.42 son aproximadamente 45 PSI. Y esa es la presión máxima que nosotros deberíamos calibrar, la presión de apagado de este presostato. Entonces, si nosotros omitimos esa parte y dejamos la calibración de apagado muy alta, la bomba simplemente no va a apagar, no va a llegar a la presión y el presostato no le va a enviar la señal de apagado al sistema, no le va a enviar esa orden y va a quedar encendido. Puede ser que esa sea uno de los problemas que tengas y lo que tenemos que hacer es revisar la presión máxima de trabajo de la bomba. Ahora también puede presentarse el problema de que la bomba tenga un ruido, un ruido extraño, no adecuado, o que caliente cuando empieza a trabajar. Y esto ocurre cuando la calibración del presostato está por debajo de la presión mínima de la bomba. ¿Y cómo sabemos esto? De igual manera, revisando la placa de datos, y en este caso de esta bomba, es que su presión mínima de trabajo son 9 metros de columna de agua. Y para esto, igual que el caso anterior, multiplicamos los 9 metros por 1.42, nos da un aproximado de 13 PCI. Entonces, quiere decir que nosotros no podemos regular la presión de encendido en menos de 13 PCI en este presostato. Porque si no, obligaremos a trabajar la bomba por debajo de su presión mínima. Y eso no es apropiado. Entonces, en resumen, para esta bomba que tiene una presión mínima de 13 PCI y máxima 45 PCI, nosotros podemos trabajar y calibrar el presostato dentro de esos rangos de entre 13 PCI y 45 PCI. Esto va a ser muy diferente de acuerdo a la bomba que vamos a usar. Antes de seguir, y si es la primera vez por este canal, permíteme presentarme. Soy Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Y si este video te está siendo de utilidad, te pido que me regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho, y hagas algún comentario si así lo deseas. Además, en el primer comentario y en la descripción de este video, te invito a mi formación online, un curso dedicado para las personas que quieren emprender en el mundo de mantenimiento y reparación de bombas de agua. Seguimos. Otro problema que se puede presentar es que el sistema hidroneumático trabaja con ciclos muy cortos o no hace los ciclos. Y aquí lo que tenemos que recordar es que el tanque precargado, los que son de este tipo, que tienen por dentro una membrana precargada de aire comprimido, también tienen que tener una calibración de presión de aire comprimido. Y esa presión debe ser 2 psi menos que la presión de encendido. Es decir, si nosotros tenemos un rango de 20-40, este tanque debe tener una presión de 18 psi de precarga. Es decir, cuando nosotros modifiquemos la calibración del preso estato, también tenemos que modificar la precarga del tanque. Entonces, como se dijo, hay que revisar todo el conjunto. Rango de presión de la bomba, precarga del tanque, y obviamente de la mano con la calibración. Otro problema que se puede dar, pero esto ya es referente a un daño, es que la membrana esté rota. Este ya no hay una precarga, ya no hay esa acumulación de aire, esa compresión de aire, sino que simplemente todo el tanque está lleno de agua. Y allí lo que vamos a notar es que la bomba enciende y apaga, enciende y apaga. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ya eso tendríamos que irnos de la mano con la reparación de el reemplazo de la membrana de este tanque. Por último, vamos a hacer la prueba de este sistema hidroneumático que está regulado en 20-40. Aquí tengo la válvula de corte, simulando la apertura ya al servicio. Y cuando llegue a 20, va a encender. Va a encender, y yo voy a volver a cerrar la válvula con la finalidad de acumular presión, llega a 40 y se apague. Ahí encendió en 20. Cierro la válvula para que se cargue más rápidamente. Y abrió el contacto en 40 PSI. Esta es una prueba rápida de un sistema hidroneumático. Si quieres ver cómo se hace la prueba, cómo se debe hacer la prueba de una bomba de agua, te dejo aquí el video, hazle clic y podrás ver todas las pruebas, cómo se ven las presiones, cómo se revisa también el amperaje. Te agradezco mucho el quedarte hasta el final de este video y nos vemos en una próxima ocasión.